Hoy les traigo la bicicleta de Lucas Sebastián Aedo, o sea, mi bicicleta. Soy ex ciclista profesional, me retiré después de 12 temporadas y desde hace casi un año soy presentador de GCN en español. Quiero mostrarles cuáles son todos los detalles de mi nueva Pinarello F12, así que vamos a verlo. Empecemos por el cuadro, ya hemos hecho varios vídeos donde hemos explicado cuáles han sido las mejoras que han hecho en el cuadro F12 para poder ser mejor que el anterior, sobre todo han mejorado muchísimo en la aerodinámica. En este caso yo utilizo un cuadro de la talla 500, Pinarello tiene alrededor de 13 tallas diferentes, que la pueden combinar con los 16 modelos de manillares que tienen. Entonces, este cuadro es de la talla 500, sería aproximadamente un 50 de la medida anterior, es 52 centímetros de largo por 48 centímetros de alto. Obviamente podría utilizar un cuadro un poquito más grande, pero personalmente me sigue gustando utilizar una bicicleta con una potencia un poco más larga, porque así la bicicleta es un poco más rígida y además al ser más pequeña es más rápida. En este caso tuve que poner unos cuantos separadores, ya que mi flexibilidad no es la misma que cuando era un ciclista profesional y quizás al tener tantos espaciadores se pierde un poquito de rigidez en la parte frontal, pero hoy en día no me cambia demasiado. Así que ahora vamos a pasar al manillar. Es el modelo MOS Ultra Talon, la última versión de los manillares de Pinarello, que es bastante más aerodinámico que los modelos anteriores, un 5% aproximadamente que el modelo anterior y un 28% comparado con un manillar y una potencia por separado. En este caso yo utilizo un manillar con una potencia de 120 milímetros de largo por 40 centímetros de ancho. También tengo el soporte para el ciclocomputador Wahoo, que es de la marca MOS. Y también tiene aquí debajo para poner una cámara o una luz. Las manetas son las Durace D2 electrónicas, que las llevo aproximadamente a 21,5, desde aquí debajo, aquí, un poquito levantadas. Me gusta llevarla a algo altas y con freno tradicional. En este caso esta bicicleta viene para el freno tradicional de doble anclaje. Y la semana pasada, cuando estuve haciendo una ruta, tuve la oportunidad de probarlo por primera vez y realmente frena muchísimo. La verdad que me gusta mucho este freno. Al igual que las manetas, el resto del grupo también es Shimano Durace D2 electrónico. Y en este caso estoy utilizando unas bielas de 172,5 milímetros de largo. Unos pedales Shimano Durace. Y el desarrollo que llevo en esta bicicleta es un 50-34. Es un compact. Realmente lo quiero cambiar, pero bueno, tenía ganas de presentarle esta bicicleta. Así que ya cuando los cambiemos, se los haré saber en las redes sociales. Luego de atrás tenemos un 11-28. Una combinación bastante buena. Más que aquí hay bastante subida. Ahora pasemos con las ruedas. Las ruedas en este caso son unas Fulcrum de 40 milímetros de perfil. Otra cosa que me gustaría cambiar. Me gustaría ir a unas 50-55, pero eso ya lo veo un poquito más difícil. En cuanto a las cubiertas, tenemos unas Continental Grand Prix de 25 milímetros. Realmente van muy, muy bien. Ahora nos vamos con los últimos detalles antes de pasar a la medida y el peso. Yo utilizo un asiento Fisic Arione R1 regular con los rieles de carbono. Después, los portacarmagnola son de la marca Moss de Pinarello. Y como pueden ver aquí, la centralita donde se carga o se regula el grupo electrónico está justo en esta parte del cuadro para que esté fuera del flujo del aire. Así que ahora vamos a ver cuáles son las medidas que llevo en esta bicicleta. Yo mido un metro con 73 centímetros. Y el alto que utilizo desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 72 centímetros. Y desde la punta del asiento al centro del manillar son 53 centímetros. Y la diferencia de altura entre el asiento y el manillar es de casi 10 centímetros. Ahora vamos a pesarla, pero antes vamos a sacarle el wahoo que cada gramo cuenta. Ups, que se va. Y el peso total de esta bicicleta es de 7 kilos 330 gramos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con mi bicicleta. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle al like. También pueden dejar todas las opiniones sobre esta bicicleta en la sección de los comentarios. Y si quieren, pueden dejarnos algunas ideas de cuáles son los vídeos que quieren ver. Como siempre, no olviden de pasar por el globo a suscribirse. Y si quieren ver más contenido de GCN en español, pueden pinchar aquí. Chau.